Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero aclarar más una cosa, ya que estuve viendo que en los medios estuvieron publicando cosas de que yo estoy en contra de Diana y su pareja. Realmente no es así, yo no los conozco a ninguno de los dos. Sí me parece, siendo ella comunicada, siendo que trabaja creo que en los medios todavía, esté dando un mensaje machista, ya que culparle a la mujer por un hijo, me parece completamente erróneo, ya que un hijo se hace de a dos, un hombre responsable no quiere tener hijo, simplemente debe utilizar forro, así de simple es, porque relaciones sin cuidado no te va a venir un lavarropa, o sea, es dos más dos nomás, no culparle solamente a la mujer de todo, más si es una joda supuestamente, ¿verdad? Eso, o sea, eso fue el comentario, y por sobre todo para el señor que no esté diciendo en las redes sociales es que es un error el hijo que tiene, ya que hoy en día todo queda en las redes sociales y es muy feo para un niño leer cuando sea un poco más grande, que no fue deseado y referirse a un error por un hijo en los medios creo que no está bien, porque la criatura al crecer puede ver y leer esas cosas, eso fue lo que yo dije. No los conozco a ninguno de los dos, no me importa la vida de ninguno de los dos, son simplemente de mi comentario como suelo comentar en algunas cosas que de repente no me parecen o cosas así, ¿verdad? Trato de no comentar tanto para que no pase esto, pero bueno, es lo que a mí me parece y creo que no estoy errada en eso, así que si quieren que su vida se haga así, tan pública y que esté tan expuesta, no deberían de estar publicando y peleándose por historias de Instagram, eso es todo. Y por último, dejen de culpar a una sola persona cuando hay una relación de joda, de pareja, de infidelidad, de lo que sea, cada persona está donde quiere estar y las relaciones son de a dos, o sea, una persona decide qué hacer con su vida y acá el paraguayo está acostumbrado a culpar solamente a la mujer de todo y no es así. Si ella no se cuidó y le dijo que se cuidaba, de igual manera es culpa del hombre para no cuidarse y no tomar precauciones y más de una persona que no conocía supuestamente y que fue un desliz nomás, o sea, más puerco tenía que ser si estás con una persona que no conoces y no te cuidas, simple y sencillo.